Dame tu corazón, bichito Dame tu corazón, bichito Que no tengo ya tu amor y sin mi loro Dame tu corazón, bichito Dame tu corazón, bichito O me tiro de cabeza el inodoro O me tiro de cabeza el inodoro No puedo vivir, anda, no puedo vivir Dame tu corazón, bichito Dame tu corazón, bichito Que no tengo ya tu amor y sin mi loro Dame tu corazón, bichito Dame tu corazón, bichito O me tiro de cabeza el inodoro O me tiro de cabeza el inodoro No puedo vivir, anda, no puedo vivir No puedo vivir, anda, no puedo vivir Dale su corazón, bichito Dale su corazón, bichito Que no tengo ya tu amor y sin mi loro O se tiro de cabeza el inodoro Dame tu corazón, bichito Dame tu corazón, bichito Dame tu corazón, bichito Dame tu corazón, bichito O me tiro de cabeza el inodoro O me tiro de cabeza el inodoro No puedo vivir, no puedo vivir Dame tu corazón, bichito Ah, 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 ah.